Los socialistas no vamos a dejar abandonado a nadie. Así de claro se ha mostrado el Endacari en Baracaldo, donde ha afirmado que va a defender con uñas y dientes el estado de bienestar y los servicios públicos. En un acto en el que le ha acompañado Felipe González, Pachi López ha subrayado que mientras los socialistas gobiernen en Euskadi, seguirá habiendo una sanidad y una educación de calidad para todos y todas. Mientras yo sea el Endacari, los socialistas no vamos a abandonar a nadie en este país. No vamos a abandonar a nadie en este país. Defendemos a dicho Pachi López a los trabajadores de quienes les quieren quitar sus derechos, a los parados que buscan trabajo y nos opondremos a los que proponen nuevas consultas para dividir. Asegura que un socialista ya nunca más tendrá que mirar al suelo por ser menos vasco. Los socialistas decimos radicalmente no, que nunca vamos a apoyar una política que divida, que nunca vamos a apoyar el enfrentamiento entre vascos, que nunca vamos a volver a un pasado de confrontación permanente para romper este país. El Endacari ha reiterado que va a impulsar una reforma fiscal que sea justa y solidaria frente a aquellos como el PNV que prefieren dejar libres a los defraudadores. Ha denunciado que Urcullu hable de sacrificios a la ciudadanía. Y eso quiere decir que va a hacer tantos recortes como Rajoy o como su pariente ideológico Artur Mas en Cataluña, que por cierto es el que más ha recortado de toda España. De toda España. Vamos a extender las alas y vamos a ganar, afirma El Endacari, porque nuestras ideas y los socialistas somos imparables.